Buenas tardes. Siendo las 17 horas con 10 minutos del día 21 de marzo del 2019, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito a la secretaria general proceda a tomar lista de asistencia. Muy buenas tardes, con su permiso, presidente. Presidente, ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez, ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, ciudadana Miriam Guadalupe González González, ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González, ciudadana Luz del Carmen Martín Franco, ciudadano Luis Arturo Casillas Peña, ciudadana Norma del Carmen Orozco González, ciudadano Héctor Medina Robles, ciudadana Blanca Estela de la Torre Carvajal, ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández, ciudadano Rigoberto González Gutiérrez, ciudadana Berta Elena Espinoza Martínez, ciudadano Demetrio Tejeda Melano, ciudadano José Antonio Becerra González, ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora, ciudadana María Concepción Franco Lucio. Le informo, presidenta, que se encuentra en oficio por parte de la regidora María Concepción Franco Lucio, donde solicita se le justifique su inasistencia a la presente sesión. Es cuanto. Gracias. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir la siguiente orden del día, por la cual le solicito a la secretaria general de lectura a los asuntos agendados. Sí, con su permiso. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación de las actas de sesiones de ayuntamiento ordinaria y extraordinaria de fechas 7 y 13 de marzo de 2019 respectivamente. Punto número cuatro, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A. Dictamen de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción para que se apruebe la celebración de un convenio de colaboración entre el Gobierno Municipal de Tepatitlán y el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, ITEI, conforme al dictamen respectivo. Inciso B. Dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamiento y Nomenclatura, donde solicita se autorice celebrar un contrato con el ciudadano Saúl Velásquez de la Mora para que dote a este municipio y sus delegaciones con 20 mil placas de nomenclatura, sin costo alguno para este ayuntamiento, de conformidad con los términos y condiciones establecidos en la convocatoria. De igual manera, se autoricen los puntos especificados en el mismo dictamen. Inciso C. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Sustentable, para que se autorice la participación de este municipio de Tepatitlán de Moreros, Jalisco, en la convocatoria federal de la CONAFOR, denominada Componente Contingencias Ambientales Forestales 2019, lo anterior con la finalidad de complementar el combate a incendios forestales en este municipio. Inciso D. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Sustentable, donde solicita, se autorice, solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, apoyo presupuestal y técnico para participar en el programa de ordenamiento ecológico, territorial y de desarrollo urbano de la Cuenca Baja del Río Verde Grande, que a su vez contempla el programa municipal de desarrollo urbano de este municipio de Tepatitlán de Moreros, Jalisco. Inciso E. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Sustentable, para que se autorice que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, inicie el proceso de formulación, evaluación, modificación y actualización del programa de ordenamiento ecológico, territorial y desarrollo urbano de Cuenca Baja del Río Verde Grande y del programa municipal de desarrollo urbano. En razón de ello, se faculta el licenciado Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, síndico municipal y el médico veterinario soctenista, médico veterinario Ramón Navarro Barba, jefe de ecología y medio ambiente, para que en colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno del Estado de Jalisco, elaboren dicho programa, así como los demás puntos especificados en el dictamen anexo. Inciso E. Dictamen de la Comisión de Deportes, donde solicita se aprueben las reglas de operación para apoyar la economía de los deportistas del municipio y o delegaciones mediante el pago de inscripciones, registros y arbitrajes de conformidad al dictamen respectivo. Inciso E. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice a entregar en donación al Gobierno del Estado de Jalisco el predio urbano con una extensión superficial de 19 mil 98.11 metros cuadrados del predio conocido como Plan de Adobes, ubicado al suroeste de esta ciudad, para ser destinado en la construcción por cuenta del Gobierno Estatal de una unidad regional de servicios estatales, por sus siglas UNIRSE, Región Alto Sur. Asimismo, se autoricen los demás puntos especificados en el dictamen anexo. Inciso H. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice dar de baja y la desincorporación del patrimonio municipal, dos motocicletas y un vehículo que se describen en el dictamen respectivo, así como también los puntos especificados en el mismo. Inciso I. Dictamen de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Prevención, para que se apruebe la conformación del Gabinete Municipal para la Prevención Social de la Violencia y Delincuencia de conformidad con el dictamen respectivo. Punto número 6. Solicitud por parte de la ciudadana, presidente municipal, María Elena de Anda Gutiérrez, para que se apruebe en lo general el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2033 del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, conforme a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus municipios. Asimismo, se autoricen los demás puntos descritos en la solicitud respectiva. Punto número 7. Varios. Número 1. Solicitud por parte de la regidora María del Carmen Gallegos de la Mora, regidora integrante de la Comisión de Cultura. Punto número 2. Solicitud por parte de la ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez, presidente municipal, quien presenta dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada, con la Comisión de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, y de la Comisión de Desarrollo Humano Social de la Juventud y Participación Ciudadana. Punto número 3. Solicitud por parte del ciudadano José Antonio Becerra González, regidor integrante de la Comisión de Deportes. Punto número 4. Solicitud por parte del regidor Rigoberto González Gutiérrez. ¿Es cuánto? Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. Se aprobó por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3. Por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura de las actas de ayuntamiento de las sesiones ordinarias y ordinarias de fechas 7 y 13 de marzo de 2019, respectivamente. Por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas. Se les pide levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. ¿Quiere hablar del regidor primero? Ah, una... Sí, muchas gracias. Buenas tardes, presidente, compañeros regidores, secretario. En la sesión, en el acta número 14, en la sesión de hace 15 días en San José de Gracia, en el punto de la contratación de la empresa calificadora, solicité el tema de que se asentan en el acta que esta calificación, si es aprobatoria, no se utilice para un tema de deuda. Yo solicito, compañeros regidores, que esto estuviera en el acuerdo, en el como punto tercero, que no se utilice para un tema de contratación de deuda pública. Nada más para que esté dentro del acuerdo eso. Eso. ¿Qué página es? Ah, perdón, es en la página 579. 579 no puede ser, es la última. 579. No puede ser, la 579 la defirma. En serio, 579. Es que tú la tienes en digital, ¿no? Sí, la tengo en digital. Pero es el punto P, es el último, previo a asuntos varios. 5, 7, 4 de… 5, 7, 4 de… Ah, sí, aquí está. Sí, sí comento. Bueno, nada más comentar, el dictamen se presentó, bueno, así, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se apruebe de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de compra de bienes y contratación de servicios para el municipio de Tepatitlán de Marlos, Jalisco, dar inicio al proceso de contratación de una agencia de rating para que genere el reporte integral de calificación crediticia del gobierno municipal de Tepatitlán. Fue como se presentó, y ciertamente el regidor, aquí está en la página 574, que comenta que le gustaría que quede asentado en el acta, que aquí está en el acta, que la calificación ojalá sea aprobatoria. Lo que ahorita el regidor solicita es que quedara como punto de acuerdo y se agregara aquí a esta solicitud. Ya está notificado a quien se haya notificado, pero bueno, está en sus manos si se modifica ese punto y se notifique de alguna otra manera. Porque de todos modos sí quedó asentado dentro de los acuerdos. Más bien en el debate. En el debate, pero no en el acuerdo. No, en el acuerdo no. Y por ejemplo, en esa sesión mi compañero Toño pidió en el tema de Hacienda, La Cruz, el fraccionamiento, que los lotes se entregaran, las áreas de sesión de donación se entregaran ya limpios y quedó como una nota en el acuerdo, o que quede como una nota en el acuerdo, nada más. Entonces, si me permite, entonces la notificación, regidor, sería recoger, bueno, ahorita no recuerdo exactamente a quién se la haya notificado, recoger esa notificación y ponerla igual como una nota, porque no estaba como tal en el dictamen. Sí me gustaría que lo tomen en cuenta. Sí, ustedes lo tienen a bien, lo ponemos como una nota. Muchas gracias. Entonces, lo votamos si quieren que se quede como nota al margen de la notificación. Se aprueba por unanimidad. Entonces, nuevamente le solicito levanten su mano si están de acuerdo en que se omita la lectura. Se aprueba por unanimidad. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al número 4, en virtud de que no hay, pasamos al punto número 5, lectura y discusión y aprobación de dictámenes. Por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso A. Sí, con su permiso. El inciso A es un dictamen de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, para que primero se apruebe la celebración de un convenio de colaboración entre el Gobierno Municipal de Tepatitlán y el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, por sus siglas ITEI, mismo que tendría vigencia hasta septiembre de 2021. Uno, su objetivo es coordinar la ejecución de estrategias y actividades dirigidas al fortalecimiento de la cultura de transparencia. Segundo, asimismo se faculta a los representantes del Gobierno Municipal, los ciudadanos María Elena de Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos y José María Gómez Martín, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, respectivamente, para que firmen dicho instrumento jurídico. Es cuanto. Adelante, regidora Carmelita, presidente de la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Con su permiso, presidente. Bueno, pues nada más comentar que con este dictamen estamos contestando en tiempo y forma a lo requerido por el Gobierno del Estado de Jalisco. Entonces, pues creo que es muy conveniente hacer este convenio y creo que el acuerdo estuvo aceptado por toda la comisión y yo espero que por todo el pleno. Les pido levantar sus manos, estén a favor, en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba la celebración de un convenio de colaboración entre el Gobierno Municipal de Tepatitlán y el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, y TEI, conforme al dictamen respectivo. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso B. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura, donde solicita primero se autoriza celebrar un contrato con el ciudadano Saúl Velásquez de la Mora para que dote a este municipio y sus delegaciones de 20 mil placas de nomenclatura sin costo alguno para este ayuntamiento, de conformidad con los términos y condiciones establecidos en la convocatoria. Segundo, el ciudadano Saúl Velásquez de la Mora se compromete a donar mil placas extras o las que la Comisión Edilicia le requiera. Tercero, se faculta a los representantes del Gobierno Municipal, los ciudadanos Marielena de Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos y José María Gómez Martín, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, respectivamente, para que firmen dicho instrumento jurídico. Es cuanto. Le pido al ciudadano regidor Gustavo de Jesús Navarro el uso de la voz. A ver. Con su permiso, presidente. Buenas tardes a todos. Este punto que estamos solicitando de la Comisión de Nomenclatura, bueno, calles, estacionamiento y nomenclatura, es un punto en el que hemos trabajado desde el inicio de la administración. La Comisión nos hemos dado la tarea de buscar una empresa o un grupo responsable de dotar de nomenclatura al municipio, no solamente a la cabecera municipal, estamos contemplando también las delegaciones y la agencia que conforma nuestro municipio. Hemos estado trabajando en convocar a los interesados. Si ustedes ven, nosotros lo que estamos planteando es que se donen. El ayuntamiento no va a ejercer ningún gasto. Esto es una donación que se nos va a hacer. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es un convenio de colaboración, que obviamente se necesita llevar a cabo un contrato, que Sindicatura nos está apoyando en esa parte, y el cual se va a firmar únicamente si nosotros aprobamos este punto. Una vez que lo hayamos aprobado, nosotros pasamos a Sindicatura el acuerdo, la notificación de que se aprobó. Después de una revisión de las propuestas que recibimos, que hubo de todas, hubo quien dijo, sí queremos donar las placas, hubo quien vino y ofreció su trabajo, yo hago placas, pero yo no las dono. Y tuvimos pues varias propuestas, y la Comisión estuvimos trabajando al respecto. Finalmente, vemos que esto tiene mucha demanda en cuanto a la solicitud de la ciudadanía. Todo el mundo viene y nos pregunta y nos dice que cuándo vamos a tener placas que puedan identificar la calle. Entonces, es una de las tareas que estamos haciendo, ya que en muchos lugares hay placas que ya no se ve el nombre o que ni siquiera existe placa. Quiero aclarar que al hacer esto, nosotros no estamos regularizando ningún fraccionamiento, ninguna calle, solamente estamos dotando del nombre de la calle. Los fraccionadores que están haciendo sus desarrollos tienen que seguir con su proceso natural y presentar una lista de nombres de calles propuestas para su desarrollo y que pasen también por acuerdo de ayuntamiento. Habrá fraccionamientos que a lo mejor no están regularizados en su totalidad y obviamente que ya tienen tiempo, que están habitados, que están construidos de hace muchos años. A eso sí los dotaremos de las placas y los estamos contemplando. Aquí lo importante pues es que, si ustedes recuerdan, en sesiones anteriores ya tuvimos, deshicimos un acuerdo con una empresa que firmó un contrato en la administración anterior y que no cumplió. Entonces, nosotros tenemos mucho la preocupación de que así se lleve a cabo este trabajo que es tan necesario para el municipio y pues hemos tratado de tener ese cuidado con las personas que finalmente la comisión determinó que son quienes nos van a dotar de estas placas. Pero quiero decirles que, aunque tengamos un acuerdo de ayuntamiento, si vemos que el trabajo que van a realizar no se está cumpliendo conforme al contrato, conforme a las especificaciones que pedimos, pues igual tendremos que deshacer un acuerdo que estamos tomando ahorita. Porque sí queremos que sean placas con calidad y que cubran las necesidades que nosotros exigimos. y les menciono algo que acordamos la comisión y que vendrá en el contrato, que son placas que por lo menos nos duren unos 10 años para no estar a cambio y cambio placas y la garantía será por tres años, por lo menos el tiempo de nuestra administración. Espero haber sido específico con mi media hora. Gracias. Carmelita, ¿quiere? Sí, adelante Carmelita. Y Betty. Muchas gracias. Yo no pertenezco a esa comisión, pero a mí sí me gustaría que fueran muy puntuales y muy estrictos en el cumplimiento de las especificaciones en ese contrato. La otra noche que andábamos allá por la colonia San Carlos, formando el comité vecinal, oigan, qué problema que no veíamos en qué calle estábamos porque había placa, pero no tenía una sola letra. Entonces, pues esto habla de la falta de calidad de esas placas que se pusieron no hace tanto tiempo porque, pues cuánto tiene el fraccionamiento, no es muy antiguo. Entonces, yo sí quisiera recalcar que en el contrato se especifique la calidad que se requiere. Yo me las imagino de la misma calidad que son las placas de los coches, de ese gruesor, de ese calibre y de la calidad de pintura y horneado para que se conserve la visibilidad de la nomenclatura. Yo nada más sí quisiera que el síndico nos hiciera a favor de ser muy estricto y claro, el regidor Gustavo como presidente de la comisión que fuera muy estricto aunque tuviéramos que tomar otra decisión y tal vez otra empresa. Sé que pidió el uso de la voz de la regidora, pero sí vamos a ser muy específicos en eso. De hecho, dentro de la comisión vamos a recibir el proyecto como tal y volver a revisar antes de firmar el contrato que se esté cumpliendo lo que nosotros platicamos dentro de la comisión y los acuerdos que tomamos. Gracias. De mi parte es todo, pero... Adelante, Betty. Gracias. Buenas tardes. Con su permiso, presidente. Efectivamente, lo que acaba de comentar el presidente de la comisión, yo sí hice mi manifestación ahí en la comisión porque esta persona sí nos hizo el favor de presentarnos una placa lo cual dio mucho que desear. Entonces, sí queremos ser muy claros, lo comentaba mi compañera regidora Carmelita, nada más comentarles que aquí en la convocatoria sí viene parte de las especificaciones que se necesitan para este tipo de láminas. Y así mismo yo le pedí al ciudadano Saúl que si por favor nos podía hacer un plan de trabajo para nosotros también ver en cuánto tiempo estuviera el municipio ya dotado de estas nuevas placas. Es todo por mi parte. Muchas gracias. ¿Alguien más? Les pido, levanten sus manos si estén a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad, regidor. Gracias. Gracias. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza celebrar un contrato con el ciudadano Saúl Velásquez de la Mora para que dote a este municipio y sus delegaciones con 20 mil placas de nomenclatura sin costo alguno para este ayuntamiento de conformidad con los términos y condiciones establecidas en la convocatoria. De igual manera, se autorizan los puntos especificados en el mismo dictamen. Le solicito a la secretaria general de lectura al siguiente punto que corresponde al inciso C. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Sustentable para que se autorice la participación de este municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco en la convocatoria federal de la CONAFOR denominada Componente Contingencias Ambientales Forestales 2019 lo anterior con la finalidad de complementar el combate a incendios forestales de este municipio. Es cuanto. Adelante, doctor Demetri. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente municipal. Bien, comentarles pues que es una preocupación del municipio por tratar de evitar y de que proliferen los problemas de los incendios forestales e inclusive también de los incendios que se dan a nivel urbano. Comentar pues que un problema de un incendio impacta no solo en la flora y en la fauna que tenemos aquí en el municipio sino también en la calidad del aire que respiramos y sobre todo también un tema muy importante en el calentamiento global que actualmente sufre nuestro planeta y de hecho que es uno de los problemas básicos de las altas temperaturas que tenemos el efecto invernadero que provocan todo este tipo de gases todo este tipo de partículas que están provocando que tengamos cada vez más complicaciones mayores y en este sentido si ustedes recuerdan y en una ocasión anterior aprobamos en este sentido el apoyo por parte de CONAFO de SEMADET perdón el que hubiera un apoyo también para el municipio principalmente en base sobre todo a implementos y a gasolina en este caso ahorita nos están pidiendo nada más que aprobamos el participar pero si de repente nos llegan a seleccionar nos van a apoyar con sueldos de las personas que es el problema principal en la otra ocasión inclusive aprobamos pagar más o menos como 6 mil pesos a cada uno de los brigadistas de los 10 brigadistas pagados por el ayuntamiento en el anterior acuerdo y el líder pues en este caso el jefe que se pagaría como 6 mil 700 pesos si logramos calificar a este tipo de convenio no vamos a pagar nada y va a ser completamente gratuito de tal forma que yo considero que el poder ingresar a este tipo de programas nos va a hacer de mucho beneficio para el ayuntamiento queda el entendido pues que es nada más la participación para integrar y para concursar lo que estamos aprobando no sé si hay alguna otra duda gracias ¿algún comentario? les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la participación de este municipio de Tepalitrán de Morelos, Jalisco en la convocatoria federal de la CONAFOR denominada componente contingentes ambiental forestal 2019 lo anterior con la finalidad de complementar el combate de incendios forestales en este municipio le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso de si con su permiso este es un dictamen de la comisión de desarrollo sustentable donde solicita de conformidad a lo dispuesto en el código urbano para el estado de Jalisco en el artículo 10 fracciones octava décima décima segunda y décima quinta se autoriza solicitar la secretaría de medio ambiente y desarrollo territorial apoyo presupuestal y técnico para participar en el programa de ordenamiento ecológico territorial y de desarrollo urbano de la cuenca baja del río verde grande que a su vez contempla el programa municipal de desarrollo urbano de este municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco es cuanto adelante regidor de metro tejeda melano presidenta de la comisión de desarrollo sustentable tiene el uso de la voz muchas gracias presidente municipal bien comentar que en este punto igual también nos estamos solicitando que solicitemos a este a las criterias medio ambiente y desarrollo territorial el apoyo presupuestal y técnico para poder participar en este programa estos programas quiero comentarles que están enmarcados dentro del plan integral de saneamiento de la cuenca del río Santiago que tiene el estado de Jalisco porque es un problema muy grave que está afectando no solo el Santiago sino también la cuenca de Lerma Chapala y Santiago y comentar que hay una nueva ley que es la ley general de asentamientos humanos ordenamiento territorial y desarrollo urbano por lo cual es importante que todos los municipios que colindamos con la cuenca baja del río verde grande en este sentido que es una afluente también del Santiago que también ordenen su territorio y principalmente el plan municipal de desarrollo urbano básicamente este acuerdo es para que se apruebe hacer la petición a la Secretaría de Medio Ambiente para que nos incluyan en esta solicitud que hacemos para poder tener nosotros ese plan de ese programa de ordenamiento ecológico territorial y también poder acceder al programa municipal de desarrollo urbano que no nos va a costar ningún cinco pero ahorita básicamente este punto es aprobar esa solicitud que si ustedes ven en sus en sus legajos de escritos al final viene la redacción que nos sugiere esta secretaría de que se haga este tipo de petición pueden checarlo y eso es algo que dejamos a su a su amable consideración bueno les pido levanten sus manos están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza solicitar a la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial apoyo presupuestal y técnico para participar en el programa de ordenamiento ecológico territorial y desarrollo urbano de la cuenca baja del río verde grande que a su vez contempla el programa municipal de desarrollo urbano de este municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco le solicito al Secretario General de Lectura el punto siguiente que corresponde al inciso e sí con su permiso y nada más haciendo la aclaración de que el convenio que nos están entregando creo que es del inciso e le pusieron creo que d pero es el del e verdad es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Sustentable para que primero es procedente se autorice por el pleno del honorable ayuntamiento constitucional del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial inicie el proceso de formulación evaluación modificación y actualización del programa de ordenamiento ecológico territorial y desarrollo urbano de Cuenca Baja del río Verde Grande y del programa municipal de desarrollo urbano en razón de ello se faculta al licenciado Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez síndico municipal y al médico Ramón jefe de ecología y medio ambiente para que en colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del gobierno del estado de Jalisco elaboren dicho programa segundo es procedente se autorice por el pleno del honorable ayuntamiento constitucional del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco la asesoría y apoyo técnico que requiere el municipio para elaborar los programas de desarrollo urbano conforme al convenio de coordinación que celebre con el titular del poder ejecutivo estatal tercero el pleno del honorable ayuntamiento constitucional de Tepatitlán de Morelos Jalisco apruebe y autorice al licenciado Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez quien funge como síndico municipal para que en nombre y representación del municipio suscriba el convenio así como aquellos instrumentos jurídicos necesarios para tal fin conjuntamente con el gobierno del estado de Jalisco los municipios que conforman la región Cuenca Baja del río Verde Grande y las dependencias del gobierno estatal que correspondan y realice los trámites necesarios y pertinentes a fin de cumplir el presente acuerdo cuarto el pleno del honorable ayuntamiento constitucional de Tepatitlán de Morelos Jalisco apruebe y autorice al licenciado Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez síndico municipal y al médico Ramón Navarro Barba jefe de ecología y medio ambiente para que en nombre y representación del municipio formen parte del consejo regional de ordenamiento territorial y desarrollo urbano así como suscribir la aceptación del reglamento correspondiente punto número quinto el pleno del honorable ayuntamiento constitucional del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco apruebe y autorice facultar al licenciado Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez síndico municipal y al médico Ramón Navarro Barba jefe de ecología y medio ambiente quienes fungirán como enlace jurídico y enlace técnico respectivamente para que realicen seguimiento al proceso de formulación evaluación modificación y actualización del programa de ordenamiento ecológico territorial y desarrollo urbano de la cuenca baja del río verde grande es cuanto nuevamente el doctor de medio tiene el uso de la voz muchas gracias licenciada bien en consonancia con el punto anterior es una continuación se sigue el formato y el modelo que nos propone la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo que nos pide que se aprueben estos cinco en estos cinco puntos básicamente en el primero es para que se autorice a la Secretaría de Medio Ambiente a que inicie el proceso de formulación evaluación y modificación o actualización del programa de ordenamiento ecológico territorial y desarrollo urbano de la cuenca de río verde así como también el programa municipal de desarrollo urbano es como para que tengan el aval del ayuntamiento que inicie los planes y programas y estudios sin que haya ningún costo para el ayuntamiento queda asentado que es la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo con sus propios recursos nomás para que inicie en el primero el segundo es para que en este caso la asesoría y el apoyo que requiere el municipio también la den la misma Secretaría y eso hay que autorizarlo pues para que ellos puedan empezar ya a elaborar los programas de desarrollo urbano el segundo y el tercero que también nos piden que quede que quede asentado que el representante jurídico debe ser licenciado Alfredo Jesús Padilla Gutiérrez quien es el síndico municipal para que suscribe el convenio en el acuerdo cuarto comenta básicamente que tanto el licenciado Alfredo Jesús Padilla Gutiérrez como síndico y el médico veterinario y su tecnista Ramón Navarro Barba jefe de ecología y medio ambiente formen parte del consejo regional de ordenamiento para que sean autorizados por este pleno para que se integren al consejo y el quinto y último punto de acuerdo que requieren que se realice es para que le den el seguimiento a este tipo de acuerdo que nosotros realizamos y para que a final de cuentas tengamos esos dos documentos el plan de ordenamiento territorial y el plan municipal de desarrollo urbano básicamente serían los puntos que nos piden hacer en este en este contexto no sé si hay alguna duda o comentario estamos a sus órdenes bien buenas tardes presidente compañeros regidores buenas tardes fíjense lo que está digo la comisión de sustentable que preside el regidor Demetrio lo que estaban discutiendo en el sentido que es este plan de general diríamos por regiones si bien es cierto Tepatitlán ya tiene por medio del implan todos los instrumentos bien fijados como propios el ordenamiento ecológico del territorio y algunos otros programas municipales esta idea más bien regional pues viene también a apoyar y hay que escuchar también cuál es el planteamiento que va a hacer la SEMADET con cuánto dinero nos va a apoyar hay que esperar muchas razones de la secretaría que viene hacia alicientes a lo que ya Tepatitlán viene pactado al menos en el último punto que va a ser el plan de desarrollo municipal que viene a contemplar los planes o los ordenamientos ecológicos que vienen ahora entonces ojalá pues son instrumentos que la verdad no son nada baratos y esperemos pues que sea recíproco el asunto de nuestra parte que nos piden del gobierno municipal nos piden que colaboremos con la información de los centros de población que digamos también que compartamos información y que algunos otros aspectos técnicos y jurídicos desde luego como leguemos reglamentos que al final de cuentas nosotros pues encantados ¿no? de que tengamos ya planes más estructurados y si lo hacemos a nivel regional pues me parece que puede ser mejor muchas gracias entonces les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto se aproba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial inicie el proceso de formulación evaluación modificación y actualización del programa de ordenamiento ecológico territorial y desarrollo urbano de la Cuenca Baja del Río Verde Grande y del programa municipal de desarrollo urbano en razón de ello se faculte al licenciado Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez síndico municipal y al médico veterinario Ramón Navarro Barba jefe de ecología y medio ambiente para que en colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del gobierno del estado de Jalisco elabore en dicho programa así como los demás puntos especificados en el dictamen anexo le solicito a la Secretaría General de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso F sí con su permiso este es un dictamen de la Comisión de Deportes donde solicita si aprueben las reglas de operación para apoyar la economía de los deportistas del municipio y o delegaciones mediante el pago de inscripciones registros y arbitrajes para que la falta de recursos económicos para el pago de estos servicios no sean un motivo para dejar de participar las cuales se anexan al presente dictamen Adelante el síndico Alfredo Padilla Gracias Presidente muy breve tiene en sus manos el dictamen de la Comisión de Deporte es prácticamente las reglas de operación son 29 mil 500 pesos que tenemos en proyecto en presupuesto y eso va a ser destinado para apoyar al ciclismo de montaña de ruta a los arbitrajes de fútbol y prácticamente lo que se dice aquí es cómo estas asociaciones van a acceder a esos 29 mil pesos quién los solicita a quién se le va a dar prioridad entonces prácticamente es como un orden que le estamos dando para repartir ese 29 mil 500 pesos obviamente ya se amplía el presupuesto pues desde luego van a seguir vigente las mismas reglas de operación les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueban las reglas de operación para apoyar la economía de los deportistas del municipio y o de las delegaciones mediante el pago de inscripciones registros y arbitrajes de conformidad al dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde el inciso G si con su permiso este es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que primero se autorice entregar en donación al gobierno del estado de Jalisco el predio urbano con una extensión superficial de 19 mil 98.11 metros cuadrados dentro del predio conocido como plan de adobes ubicado a un costado del fraccionamiento de los adobes al suroeste de esta ciudad amparado con la escritura pública número 77 mil 421 pasada ante la fe del notario público número 5 de la ciudad de Tepatitlán el día 24 de mayo de 2018 dicho predio será designado para la construcción por cuenta del gobierno estatal de una unidad regional de servicios estatales por sus siglas unirse región alto sur segundo con fundamento en los artículos 36 fracción quinta y sexta 84 fracción segunda inciso E y 85 de la ley del gobierno de la administración pública municipal del estado de Jalisco se autoriza la desincorporación del patrimonio municipal del predio antes mencionado tercero la presente donación quedará sujeta a la condición resolutoria de que en el momento que deje de funcionar para oficinas federales estatales y municipales con presencia regional como su principal objetivo la propiedad y posesión del bien en cuestión junto con lo que en él se haya construido volverá a ser parte del patrimonio municipal cuarto los gastos de escrituración correrán por cuenta y costo del gobierno del estado de Jalisco asimismo cualquier otro trámite que se requiera por motivo de dicha autorización será a cargo de cada una de las partes quinto se faculten los representantes del municipio de Tepatitán de Morelos Jalisco a los ciudadanos Marilena de Anda Gutiérrez Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter de presidente municipal síndico municipal y secretario general respectivamente para la firma de la escritura correspondiente es cuanto gracias bueno decirles que el gobierno del estado tiene proyectado hacer cuatro unirse más creo que ya existen cuatro y tienen un tope de ocho entonces dentro de estas cuatro ya se está construyendo o se va a iniciar la de Ciudad Guzmán entonces me decían que si teníamos nosotros ya el terreno para poder construir nosotros la unirse podríamos ser el segundo municipio que se haría esta construcción decirles que ahí se encontrarían todas las dependencias del estado y sería para toda la región Alto Sur tendríamos para servicio para cerca de 350 mil personas y yo creo que pues es una oportunidad que se nos está dando y que no podemos dejarla pasar entonces no sé si el gobierno tiene sí sí muchas gracias sin duda esto esto que vamos a probar ahorita se viene trabajando recuerdo desde la administración del gobernador Emilio González Márquez en aquella ocasión creo que nada más había una o dos unirse unidades regionales de servicio del estado ya hay cuatro Colotlán Vallarta Lagos de Moreno y Ocotlán y sin duda alguna va a detonar donde vaya a estar que en este caso en la zona de los arroyos y adobes pues va a haber un impacto social económico vamos a tener las oficinas regionales tanto estatales y algunas federales aquí en Tepa ya no va a haber tanto ese problema de perder algún tipo de oficina regional que se vaya a otro municipio porque ya vamos a estar amarrados aquí y pedirle de favor Presidenta pero que le pelee esta obra al gobernador y a quien se la deba de pelear en el buen sentido las palabras para que en esta administración se haga la unirse de Patitlán regional Alto Sur decirle que ahorita tuvimos la reunión con la coordinadora Bárbara ella es la encargada de estos proyectos ya se llevó el día de hoy la petición esta si tengo ahora que hablar con el licenciado Hugo Luna que es el siguiente pero no creo que se nos vayan a oponer lo único que me decían que urgía el el terreno junto con la que ya estuviera escriturado al ayuntamiento que era lo que nos había estado deteniendo ya lo hicimos la vez pasada entonces ya es nada más la aprobación que me están solicitando el acuerdo de Cabildo para poder hacer la solicitud para adelante pues muchas gracias gracias el acuerdo quedaría de la siguiente manera ay disculpen es que ya me emocioné la votación les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad ya sabe el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza entregar en donación al gobierno del estado de Jalisco el predio urbano con una extensión superficial de 19.098 metros cuadrados del predio conocido como el plan de adobes ubicado al suroeste de esta ciudad para ser destinado a la construcción por cuenta del gobierno estatal de una unidad regional de servicios estatales unirse región alto sur así mismo se autorizan los demás puntos especificados en el dictamen anexo les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso H sí con su permiso este es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio donde solicita primero se autoriza dar de baja y la desincorporación del patrimonio municipal de dos motocicletas y un vehículo así como someterlos a una subasta pública mismos que se describen a continuación son dos motocicletas una con número económico 295 y la otra 431 y el vehículo con el número económico número 15 las motocicletas marca Honda y el vehículo Chevrolet estaban asignados la primera las dos motocicletas estaban a la jefatura de maquinaria y vehículos y el vehículo estaba en la delegación de San José de Gracia era una camioneta custom estándar segundo se autoriza realizar el trámite y el pago correspondiente por la baja administrativa de los vehículos antes citados ante la Secretaría de Hacienda Pública tercero se autoriza derogar la cantidad de 647 pesos para cubrir el pago total tomándose del proyecto número 5 control parque vehicular partida 392 impuestos y derechos es cuanto bueno como hemos venido haciendo con todo el parque vehicular que se encuentran nada más ocupando espacios y pues no basura porque tiene un valor estamos solicitando la baja del patrimonio para hacer nuestra venta la subasta de todos esos carros ya sea y maquinaria para poder sacar de esa subasta también algún dinero y que tenemos el propósito de comprar dos vehículos que nos están haciendo falta entonces no sé si alguien tiene algún entonces les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza dar de baja y la desincorporación del patrimonio municipal dos motocicletas y un vehículo que se describen en el dictamen respectivo así como también los puntos especificados en el mismo le solicito a la secretaria general de lectura el siguiente inciso que corresponde al I si con su permiso este es un dictamen de la comisión de seguridad ciudadana y prevención para que de conformidad y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos los artículos 1 y 17 de la ley general de prevención social de la violencia y la delincuencia artículo 10 de la ley del sistema de seguridad pública para el estado de Jalisco artículos 1, 3 y 4 fracción cuarta 13, 14, 15 17 y 23 de la ley de prevención social de la violencia y la delincuencia del estado de Jalisco y demás ordenamientos jurídicos aplicables se apruebe la conformación del gabinete municipal para la prevención social de la violencia y la delincuencia quedando de la siguiente manera presidente de la comisión edilicia de seguridad ciudadana y prevención ciudadana maría Elena de anda gutiérrez síndico municipal ciudadano alfredo de jesús padilla gutiérrez regidores integrantes de la comisión edilicia de seguridad ciudadana y prevención los ciudadanos miriam guadalupe gonzález gonzález blanca estela de la torre carvajal luis arturo casillas peña rigoberto gonzález gutiérrez maría del carmen gallegos de la mora y jose antonio becerra gonzález de la comisaría de seguridad pública el ciudadano arturo gómez vargas comisario de seguridad pública y tránsito municipal del área de participación ciudadana y desarrollo social la ciudadana araceli preciado prado directora de desarrollo humano y social de desarrollo integral de la familia div las ciudadanas rosa adriana reinoso valera presidenta del sistema municipal y norma patricia venegas placencia directora del sistema div de patitlán del instituto municipal de la mujer la ciudadana instituto de patitlense de la mujer del área de salud el ciudadano héctor medina robles presidente de la comisión edilicia de salud prevención y combate a las adicciones del área de educación al ciudadano armando preciado ramírez director de educación del área de deporte la ciudadana mónica flores orozco directora de fomento deportivo actividad física y recreación del instituto municipal de la juventud la ciudadana ángela margarita jiménez martínez jefa del instituto de patitlense de la juventud del área de obras públicas el ciudadano raúl barajas barajas que es el director de desarrollo urbano y obras públicas instituciones educativas públicas y privadas el ciudadano josé luís ruiz niño director de la escuela secundaria foranía número 26 el director del centro de atención primaria en adicciones capa tepatitlán el ciudadano víctor daniel sánchez esqueda el director del centro de salud tepatitlán el ciudadano jesús trinidad sánchez félix la coordinadora del programa de servicios amigables ciudadana silvia lorena del gadillo vargas del área de prevención social o con funciones afines el ciudadano josé césar gonzález de la torre coordinador de prevención social la coordinadora del comité municipal para la prevención del sida como sida la ciudadana dalia alelí bueno pérez la directora de la región sanitaria tres la ciudadana maría idione maldonado alejandré y la coordinadora regional de salud mental la ciudadana maría cristina márquez ramírez es cuando tiene el uso de la voz el licenciado alfredo de jesús padilla síndico municipal gracias presidente tiene en sus manos una el dictamen esto lo vio en la comisión de seguridad ciudadana y prevención esto es un pues un cuerpo colegiado en un gabinete donde pues intervienen bueno ya todos los integrantes que decían interviene la parte del gobierno municipal regidores del presidente municipal funcionarios públicos interviene también instituciones públicas privadas de salud también y esto es para priorizar 20 personas aproximadamente es muy amplio esta conformación de este gabinete municipal la idea es detectar los problemas priorizarlos es decir si comparten los problemas entre el gobierno municipal y lo que se palpa afuera es decir la ciudadanía priorizas identificas los problemas y ya determinas o elaboras políticas públicas para atacar esas partes es muy viable pues esta propuesta porque intervienen muchos actores además también esto sirve para que en los presupuestos se pueda asignar si detectas el problema lo atajas con la política pública y ocupas algún presupuesto pues hay que trabajar también el presupuesto para asignarle esa pequeña cantidad de dinero que se ocupa o bien si es puedes bajar también recursos subsidios federales estatales pero hay lineamientos muy básicos entonces es todos los integrantes igual pueden incluirse más la idea aquí es la pluralidad muchas gracias les pido adelante su permiso presidenta a mí me gustaría participar porque como regidora de la comisión de asistencia social yo creo que es un tema que está ligado a situaciones que se pueden vivir con toda la asistencia que damos en las diferentes asociaciones si es posible no sé si gusta votar si se acepta la integración gracias se aprueba por unanimidad integrando a la a la regidora les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto con la integración de la regidora el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba la conformación del gabinete municipal para la prevención social de la violencia y la delincuencia de conformidad al dictamen respectivo le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso al punto 6 si con su permiso el punto número 6 es solicitud de parte de la ciudadana presidente municipal marielena de anda gutiérrez para que primero se apruebe en lo general el plan municipal de desarrollo y gobernanza 2018-2033 del municipio de tepatitlán de morelos jalisco conforme a lo dispuesto en el artículo 53 de la ley de planeación participativa para el estado de jalisco y sus municipios segundo se apruebe el apartado correspondiente al marco metodológico del plan municipal de desarrollo y gobernanza 2018-2033 del municipio de tepatitlán de morelos jalisco tercero se dé el visto bueno al apartado estratégico y de diagnóstico del plan municipal de desarrollo y gobernanza 2018-2033 del municipio de tepatitlán de morelos jalisco dichos apartados se encuentran en contenido perdón se encuentran contenidos en cada uno de los 26 programas sectoriales presentados y publicados en el portal oficial del gobierno municipal y que constan de más de 260 páginas lo anterior se solicita para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por la secretaría de planeación y participación ciudadana del gobierno del estado de jalisco es cuando le solicito al maestro Luis Arturo si toma el uso de la voz con su permiso muy buenas tardes a todos la petición que se nos hace para dar cumplimiento a lo que se establece por la secretaría de planeación participación ciudadana del gobierno del estado de jalisco y sus municipios es que se apruebe en lo general y cabe señalar en este momento que la consulta no se ha cerrado sigue abierta la consulta para las aportaciones que se deban de hacer entonces se apruebe en lo general el plan municipal de desarrollo y gobernanza comprendido para el periodo 2018-2033 con fundamento en el artículo 53 de la ley de planeación participativa del estado de jalisco y sus municipios y en un segundo término se apruebe lo que es el marco metodológico que si ustedes lo observan en la segunda hoja que vendría siendo la cuarta página el marco metodológico establece bajo qué requerimientos se hace este trabajo y ahí se mencionan que es con fundamento en la ley de planeación participativa del estado de jalisco y sus municipios así como la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria van de la mano ese es un segundo momento que sería el marco metodológico y un tercero sería la estructura como tal del plan de desarrollo y gobernanza ahí está estructurado con los ejes con los cuales se va a trabajar el documento base que estará toda esta información está en la plataforma en la cual la podemos consultar repito sigue abierta la consulta hasta que no se cumplan los pasos correspondientes es cuando alguna observación les pido levanten sus manos están a favor en aprobar el punto expuesto se aprobó por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se apruebe lo general el plan municipal de desarrollo y gobernanza 2018 diagonal 2033 del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco conforme a lo dispuesto en el artículo 53 de la ley de planeación participativa para el estado de Jalisco y sus municipios así mismo se autorizan los demás puntos descritos en la solicitud respectiva le solicito al secretario general de lectura el siguiente punto que corresponde al séptimo que es varios si con su permiso el punto número uno de varios es una solicitud por parte de la ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora regidora integrante de la comisión de cultura donde solicita primero se autoriza dar cumplimiento en tiempo y forma en lo relativo a la red de bibliotecas públicas programa de acceso a servicios digitales suscrito por el gobierno del estado de Jalisco y la dirección general de bibliotecas del consejo nacional para la cultura y las artes del gobierno federal segundo se especifican los datos de las bibliotecas instaladas en las delegaciones municipales como son San José de Gracia Mezcala de los Romero Pegueros Capilla de Guadalupe Capilla de Milpillas así como la biblioteca municipal ubicada en la ciudad por la calle Álvaro Obregó número 45 y las responsabilidades que se tienen con ellas a continuación para no aburrirlos con las ubicaciones se ponen las ubicaciones de cada una de las bibliotecas tercero este municipio de Tepatitlán se compromete a pagar la o las personas que se encarguen del funcionamiento de dicha biblioteca el municipio así como el personal asignado por este a la biblioteca se compromete a coordinarse con la red estatal de bibliotecas públicas de Jalisco en los programas y actividades que esta expida tendientes al desarrollo y expansión de los servicios que brinda la biblioteca así como respetar la normatividad establecida por la dirección general de bibliotecas el municipio considerará el perfil propuesto de contratación del personal por la dirección estatal de bibliotecas públicas de Jalisco además de que el mismo municipio se compromete a apoyar al bibliotecario con la capacitación necesaria para operar la biblioteca el municipio se compromete a cubrir las medidas de seguridad indispensables en cuanto a la protección civil así como gestionar ante la unidad de protección civil local la capacitación mínima necesaria para salvaguardar a los visitantes de la biblioteca así mismo cumplir con la norma mexicana vigente sobre accesibilidad de personas con discapacidad el municipio se compromete a cubrir viáticos del personal que elabora en la biblioteca para asistir a los cursos de capacitación que se requieran así como reuniones y citas de trabajo convocadas por la red estatal este municipio se compromete a dotar de mobiliario necesario a las bibliotecas de referencia para su correcta operación el municipio se compromete a dar el mantenimiento necesario al local a fin de mantenerlo en condiciones óptimas para el funcionamiento de la biblioteca así como reparar el mobiliario y los libros que lo requieran el municipio se compromete a proporcionar los materiales requeridos para el trabajo de los bibliotecarios que es papelería de oficina así como el necesario para desarrollar actividades de fomento de lectura el municipio se compromete a apoyar el correcto funcionamiento de la biblioteca pública municipal así como la realización de actividades al aire libre que contribuyen al desarrollo y la convivencia de la ciudadanía el municipio se compromete además a proporcionar la vigilancia y el aseo del local de las bibliotecas este municipio se obliga a pagar los gastos generados por pago de servicio de internet en caso de contar con módulo de servicios digitales de la biblioteca según acuerdo realizado con la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco el municipio asume la responsabilidad de mantener la vigencia del local que ocupa la biblioteca y bajo ninguna circunstancia podrá ser reubicada de manera unilateral a excepción del previo acuerdo y consentimiento de las demás instancias que hayan intervenido en su creación el municipio sabe y acepta que ante el incumplimiento de estos compromisos la Dirección General de Bibliotecas se reserva el derecho de recuperar todo el material enviado en virtud de que está considerado como propiedad federal de la Nación este municipio sabe y acepta que por cambio de autoridades podrá refrendarse y ratificarse la presente acta de ayuntamiento cada nueva administración solicitan que diga todos estos puntos ahí disculpen es cuanto adelante Regidora Carmelita tiene el uso de la voz muchas gracias bueno pues el objetivo de subir este punto es para que se autorice a dar cumplimiento en tiempo y forma en lo relativo a la red de bibliotecas públicas y todo lo que la secretaria general nos acaba de explicar suscrito por el gobierno del estado de Jalisco y la dirección general de bibliotecas del consejo nacional para la cultura y las artes del gobierno federal pero el presidente de esta comisión nos puede resumir este tema gracias con su permiso presidente bien primero agradecerle mucho a Carmelita Carmelita que es regidora parte de la comisión de cultura por apoyarnos en presentar este punto que como ya lo mencionaba ella era necesario que se presente en tiempo y forma porque tenemos el mes de marzo para poder hacer este convenio esto es muy importante porque se hace solamente cada tres años entonces por eso hay un tiempo límite para realizarlo y estamos en el tiempo específico para poder llevarlo a cabo quiero resaltar que son tres puntos lo que ya mencionaba Carmelita que es la red con todas las bibliotecas del estado el segundo especificar donde se encuentra cada una de esas bibliotecas contamos con el nombre de la biblioteca con la superficie del lugar donde está la biblioteca con el número oficial con el nombre designado está todo específico de cada una de estas bibliotecas que ustedes tienen en sus manos la información para no repetirla y tercero todo lo que el municipio se compromete a realizar en estas bibliotecas que como ustedes lo escuchaban mientras nuestro secretario lo leía pues son cosas como pagos al personal el pago del internet los viáticos del personal dotar de material de trabajo llevar a cabo los talleres etcétera pero aquí quiero resaltar un punto muy importante que es que si nosotros no estamos en el acuerdo o no damos el cumplimiento necesario todo lo que nos dota el estado se recoge se retira y nos quedamos sin servicio de bibliotecas públicas por eso es tan importante que nosotros apoyemos este tipo de temas y lo hagamos en el tiempo que se nos solicita obviamente esto parte de una solicitud emitida desde el estado nos llega a nosotros lo revisamos lo analizamos y aquí quiero mencionar que la dirección de cultura debió de habernos entregado esta solicitud si recibimos una solicitud de parte de ellos pero sin la información requerida entonces pues por parte de la secretaría general y la coordinación de delegaciones nos facilitaron toda la información que corresponde a este tema para poder presentar el punto como debe de ser entonces pues yo quiero agradecer también eso porque si no no pudiéramos tener el segundo y el tercer punto nos hubiéramos ido solamente con el primero y este acuerdo quedaría incompleto entonces estuvimos en la comisión se lo hicimos extensivo al director de cultura que tengan más cuidado cuando se te envía una solicitud que lleve el soporte que se necesita para ser aprobado el punto no sé si queda claro con lo que explicamos alguna observación bueno les pido levanten sus manos están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza dar cumplimiento en tiempo y forma en lo relativo a la red de bibliotecas públicas programa de acceso a servicios digitales suscrito por el gobierno del estado de Jalisco y la dirección general de bibliotecas del consejo nacional para la cultura y las altas de gobierno federal de conformidad al dictamen respectivo le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde a varios dos sí con su permiso esta es una solicitud por parte de la ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez presidente municipal quien presenta el dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio colegiada con la comisión de Educación Innovación Ciencia y Tecnología y de la comisión de Desarrollo Humano Social de la Juventud y Participación Ciudadana para que primero se apruebe suscribir con la Secretaría del Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco convenio de colaboración para la participación de la ejecución del programa Recrea Educando para la Vida apoyo de mochilas útiles uniformes y calzado escolar consistente en la dotación de mochila útiles uniforme y calzado escolar a los estudiantes de nivel básico del sistema de educación pública mediante subsidio compartido dentro del ejercicio fiscal 2019 para aplicarse en centros educativos públicos de preescolar primaria y secundaria establecidos en el municipio a través del cual este municipio se obliga a aportar la cantidad de 8 millones 822 mil 274 pesos con 38 centavos mediante 8 retenciones iguales que resulten de dividir el valor de la aportación entre 8 mensualidades a partir de la firma del convenio y hasta el mes de noviembre del año 2019 de las participaciones federales del ramo 28 presentes y futuras que le correspondan al municipio por conceptos de aportación a cargo del municipio segundo se apruebe y se autorice de manera irrevocable la afectación de participaciones federales presentes y futuras correspondientes al fondo general de participaciones ramo 28 en garantía y fuente de pago hasta por la cantidad establecida en el acuerdo primero que corresponde al 80% del valor del programa Recrea Educando para la Vida Apoyo de Mochilas Útiles Uniformes y Calzado Escolar que se ejecutará en el municipio de Tepatitlán de Morelos durante el ejercicio fiscal 2019 asimismo se turna al Congreso del Estado de Jalisco a efecto de su procedente análisis y aprobación en términos de lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco y sus municipios tercero se apruebe y se autorice de manera irrevocable la Secretaría de Hacienda Pública para que realice las retenciones mensuales de las participaciones federales ramo 28 presentes y futuras que le corresponden al municipio por concepto de aportación a cargo del municipio en cumplimiento a las obligaciones que se suman con la firma del convenio antes mencionado asimismo se autoriza la citada dependencia para que realice las retenciones y o descuentos mensuales de las participaciones federales o estatales para el caso de incumplimiento de dicho convenio cuarto se apruebe y autorice al encargado de la hacienda y tesorero municipal a realizar las adecuaciones presupuestales y administrativas que resulten necesarias en virtud de la aportación del municipio conforme al convenio de colaboración y participación para la ejecución del programa Recrea Educando para la Vida Apoyo de Mochilas Útiles Uniformes y Calzado Escolar que al efecto se firme Quinto El Honorable Ayuntamiento de Tepatitlán Jalisco ratifica al ciudadano Armando Preciado Ramírez como enlace municipal para que represente a este honorable ayuntamiento dentro del programa Recrea Educando para la Vida Apoyo de Mochilas Útiles Uniformes y Calzado Escolar desde su inicio hasta su conclusión Asimismo se faculta para que realice todos los actos e instrumentos administrativos inherentes a la recepción entrega y comprobación final de los apoyos sociales otorgados Sexto Se apruebe y faculta a los ciudadanos María Elena de Anda Gutiérrez Presidente Municipal Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez Síndico Municipal José María Gómez Martín encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal y Lucía Lorena López Villalobos Secretario General para que en nombre y representación del Honorable Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos celebren todos los instrumentos jurídicos y administrativos necesarios a efectos de dar cabal cumplimiento al presente dictamen Escuanto Adelante Regidora Blanquistela de la Torre Presidente de la Comisión de Educación Innovación Ciencia y Tecnología Tiene el uso de la voz Con su permiso Presidente Muy buenas tardes compañeros Seré breve porque aquí nuestro Secretario General ya nos dio lectura a lo que conlleva todo este convenio pero sí quiero resaltar que con este programa se deberían beneficiar las familias de nuestro municipio ya que este programa Recrea Educando para la Vida de apoyo de mochilas útiles uniformes y calzado escolar apoyaríamos en el sistema en el nivel de educación básica 32 mil 827 alumnos del sistema básico que en el nivel de preescolar son 6 mil 66 alumnos en el nivel de primaria son 18 mil 807 alumnos y en el nivel de secundaria 7 mil 954 entonces es muy importante elaborar este convenio con el Estado porque ya que si no aceptamos ahorita el apoyo que con la aportación que otorga el Estado pues la verdad no podríamos lograr este este proyecto ¿sí? Como ya lo mencionó nuestra Secretaria General son 8 millones 822 mil pesos 274 pero si ustedes lo recuerdan nos habían solicitado la aportación de 15 millones y en base a que nuestra Presidenta y con el apoyo de promoción económica se están elaborando los uniformes por parte del municipio entonces esto nos beneficia al ahorro ¿verdad? del presupuesto que estaba destinado ¿sí? ¿es cuánto? ¿tienen alguna observación? Adelante Yo tengo una duda ya anteriormente me había tocado participar en este programa en la administración 2012-2015 y anteriormente era 50 y 50 el Gobierno Municipal se encarga de su parte y el Estado de su otra parte por lo que escucho ya el Gobierno del Estado se encarga completamente del programa ¿sí? ya es así de hecho es bueno porque así ya nos evitamos muchísimos problemas claro nada más la aportación del Estado igual queda el 50% muchas gracias Blanca Presidenta entonces les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba suscribir con la Secretaría del Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco convenio de colaboración para la participación y ejecución del programa Recrea educando para la vida apoyo de mochilas útiles uniformes y calzado escolar de conformidad al dictamen respectivo de igual manera se autorizan los demás puntos específicos en lo mismo le solicito al Secretario General de Lectura el punto siguiente que corresponde a varios tres si con su permiso esta es una solicitud por parte del ciudadano José Antonio Becerra González regidor integrante de la Comisión de Deportes donde solicita primero se apruebe la contratación de hasta por un año del ciudadano Juan Carlos Hernández Fernández como instructor profesional de ciclismo de montaña para el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco segundo se apruebe la erogación de cinco mil pesos con cargo a la partida tres treinta y nueve proyecto ciento seis promoción del deporte recurso diez mil cien para el pago de honorarios del instructor es cuanto le solicito al regidor José Antonio Becerra González integrante de la Comisión de Deportes tiene el uso de la voz muchas gracias presidente buenas tardes a todos esto es una aportación más bien porque ya hay quien nos apoye con la mitad que es el CODE con ocho mil pesos y otra persona particular tres mil pesos y el municipio nada más pondría cinco mil para un instructor que se necesita para ciclismo de montaña que tenemos en Capilla de Guadalupe dos que han sido ya internacionales entonces este yo creo que pues al mérito con poquito que les ayudemos yo creo que que serviría de mucho ojalá y me puedan apoyar en este punto y creo que sería bueno para el deporte y que se les dé un premio a los que hacen tanto esfuerzo creo eso gracias bien adelante gracias bien bueno agradecer al regidor Toño por presentar el punto además que es integrante de la Comisión de Deporte efectivamente como él lo dice si recuerdan hubo un campeonato nacional de ciclismo de montaña hace el mes pasado me parece y ahí el CODE ve que hay un semillero muy importante sobre todo en la delegación de Capilla de Guadalupe y de Patlán en los altos de Jalisco y es que lanzó el reto a la Presidenta Municipal a todos los integrantes de la Comisión que es la posibilidad de contratar a un instructor de Guadalajara él es de Guadalajara él es un doctor está especializado es médico pero además tiene toda su carrera toda su vida el tema del ciclismo de montaña campeón nacional y bueno tiene todo su currículo muy importante y lanzó el reto de la mitad y la mitad del gobierno municipal 8 mil pesos y otros 8 mil pesos el CODE se buscaron 5 mil pesos de una gestión que se hizo por parte de de un rastro de Capilla de Guadalupe donde parte de un dinero se iba a ir al deporte de Capilla y con eso pues bueno está aprovechando ese recurso para pagarle pero además los empresarios también de Capilla de Guadalupe le están poniendo 3 mil pesos para que esto sea como más amable y sea un proyecto tripartito entonces pues bueno ya está entrenando esta persona no nada más va a ser a Capilla de Guadalupe va a ser a todo a todo el municipio y sin dudas es un excelente instructor donde a nuestros dos seleccionados que ya tenemos nacionales los va a mejorar pero aparte a todos los que ganan medallas de oro les va a elevar este nivel muchas gracias gracias regidor ¿alguien tiene alguna observación? les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba la contratación hasta por un año del ciudadano Juan Carlos Fernández Fernández como instructor profesional de ciclismo de montaña para el municipio de Tipatilán de Morelos Jalisco de conformidad al dictamen respectivo les solicito a la secretaria general de lectura el siguiente punto que corresponde a varios cuatro muy bien en el punto número cuatro solicitud de parte del regidor Rigoberto González Gutiérrez coordinador de la fracción del partido de acción nacional para que único se autorice modificar el acuerdo de ayuntamiento número doscientos cuatro guión dos mil dieciocho diagonal dos mil veintiuno aprobado en la sesión ordinaria del honorable ayuntamiento número catorce de fecha siete de marzo de dos mil diecinueve sólo en lo que respecta al punto cuarto de dicho acuerdo para quedar de la siguiente manera cuarto se apruebe que se realice el proyecto de la obra de concreto del andador de ingreso al núcleo de feria con una superficie de mil cuatrocientos treinta y cinco punto dieciséis metros cuadrados aproximadamente con un techo presupuestal de hasta novecientos mil pesos por la modalidad de adjudicación directa y que sea la dirección de desarrollo urbano y obra pública quien lleve a cabo el proceso de adjudicación y la supervisión de dicha obra lo anterior de conformidad al artículo cuarenta y tres fracción tercera de la ley de obra pública para el estado de jalisco y sus municipios y sus municipios es cuanto le solicito al regidor rigoberto gonzález gutiérrez coordinador de la fracción del partido de acción nacional que el uso de la voz muchas gracias presidenta este punto me lo solicita la fracción de movimiento ciudadano debido a la premura del tiempo porque tiene que ver con el tema de la feria tepabil dos mil diecinueve y en un afán de construir acuerdos por el bien de tepatitlán la fracción del pan decide dar nuestro espacio nuestro tiempo que tenemos en nuestros puntos varios para el tema muchas gracias muchas gracias presidente muchísimas gracias primero que nada regidor rigoberto gracias por el apoyo y simplemente les explico rápido cuál es el cambio y la modificación que nos solicitan el acuerdo de la sesión del día 7 de marzo dice bueno lo digo como quedado de la siguiente manera dice se aprueba remitir dicha obra al comité de licitaciones de obra pública de este municipio para que conforme a lo señalado en la ley de obra pública del estado y demás normatividades aplicables al municipio se inicie el proceso de licitación nosotros revisamos bueno por parte de obra pública recibo yo un oficio como presidenta de la comisión de festividades en donde me solicitan que haga una modificación al acuerdo ya que por el monto que son 900 mil pesos la ley municipal la ley de gobierno la ley la ley de desarrollo urbano la ley de obra pública del gobierno del estado y sus municipios dice que siendo 20 mil salarios mínimos menos puede ser adjudicación directa entonces como nuestro monto es mucho menor al de los 20 mil salarios mínimos obras públicas me solicita la modificación del acuerdo y porque tenemos ya el tiempo encima estamos exactamente a un mes de iniciar nuestra fiesta y la adjudicación directa lo permite la ley y es lo más rápido y lo más viable entonces como lo platicamos ya en la comisión lo dejo a su consideración aquí viene especificado sobre la ley y los artículos en donde viene que es el artículo 43 de los procedimientos de contratación y el número 3 que es adjudicación directa lo dejo a su consideración es cuanto presidente les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto para antes sí yo solamente quiero yo creo que pues quejarme un poquito porque hace 15 días este punto lo tuvimos en San José de Gracia y lo aprobamos los regidores que fuera invitación a 3 estoy de acuerdo y estoy seguro que lo que mandaron ahí la ley es viable y está correcto perfectamente bien no están no están interrumpiendo nada pero pero eso fue algo de un director que nos lo manda a nosotros yo creo que los que tomamos las decisiones somos los regidores y ya habíamos tomado una decisión y si es por la premura del tiempo yo creo que ya lo habiéramos casi terminado porque fueron 15 días hace 15 días y nunca se empezó ni siquiera se licitó ni siquiera se invitó a nadie entonces simplemente es eso que no andemos a las carreras siempre porque a las carreras siempre nos hacen votar a que sí para que se haga es todo gracias entonces les pido levanten sus manos si están de acuerdo en la prueba sí muchas gracias tiene que ver con con el tema que que como fracción hemos comentado en la obra pública para nosotros es muy importante que la licitación que la obra pública se licite siempre desde campaña en gobierno y siempre en el futuro lo estaremos comentando efectivamente el tiempo nos ganó la premura del tiempo hace que que se tenga que hacer la obra de esta forma creo que debió y el tiempo hubo para hacerla diferente en la ley de obra pública del estado de Jalisco y sus municipios nos dice como vienen ahí en la hoja que ustedes tienen en el artículo artículo 42 procedimientos de contratación en las generalidades el párrafo 1 dice la contratación de obra pública que se realice conforme a la presente ley se adjudicará preferentemente a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobrecerrado que serán abiertos públicamente a fin de asegurar al estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad y demás circunstancias pertinentes si está dentro del marco de la ley hacerla como está en el punto pero en congruencia de lo que hemos hablado en tema de obra pública nosotros hubiésemos preferido que hubiese sido una licitación muchas gracias gracias entonces no sé si quieres bueno por la premura del tiempo también es lo que lo que tenemos adelante carmelita yo entiendo perfectamente la urgencia de tomar esta decisión por la premura del tiempo y porque el ayuntamiento está comprometido con proporcionar una feria de mejor calidad y esto implica pues parte de esta decisión pero yo sí quisiera puntualizar que en lo futuro se tomaran las cosas con un análisis más profundo para tomar la decisión correcta cada vez que se llegue a se tome un acuerdo y no tener que estar modificando los acuerdos esto lo digo por el tema de transparencia que yo represento sería muchísimo mejor que no estuviésemos modificando los acuerdos pero yo entiendo o sea comprendo por qué se está tomando esta esta decisión y bueno la apoyo aunque yo también quisiera que todo fuera así por licitación o por lo menos invitación a tres para poder elegir entre tres buenos el mejor sí aunque me gustaría que fuera eso sin embargo por solidaridad por el trabajo tan grande que ha realizado Miriam y todo su equipo en la preparación de esta fiesta bueno pues yo yo te apoyo Miriam y a todo tu equipo pero sí quisiera que en lo futuro fuera de diferente manera gracias yo creo que todos estamos en el mismo entendimiento todos quisiéramos lo mismo y esperemos que así sea nosotros también exigirles a los directores que pongan cartas en el asunto y pues a la premura y de ahí yo creo que también se desprende de que los regidores de cada el regidor correspondiente de cada comisión o de con su director respectivo este trabajar unidos y nosotros exigirles a los directores que hagan su trabajo ¿verdad? bueno entonces les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto abstenciones en contra se aprueba por mayoría gracias el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza modificar creo que querías hacer una nada más quiero hacer una aclaración para todos nuestros compañeros y para todos los que nos están viendo en la ley viene tal cual el artículo 43 solamente tres modalidades una de ellas es licitación pública la otra es concurso simplificado o sumario y la otra es adjudicación directa como es recurso municipal no existe la posibilidad de hacer invitación a tres empresas la ley no lo marca cuando es recurso federal si puedes hacer invitación por lo menos a tres empresas pero como este dinero es municipal no había opción estas son las únicas tres formas de trabajo gracias presidente adelante estoy de acuerdo que no lo aclaran después de ya que llegó el niño tapamos el pozo ¿verdad? gracias gracias entonces el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza modificar el acuerdo de ayuntamiento número 204 guión 2018 diagonal 2021 aprobado la sesión ordinaria del ayuntamiento número 14 de fecha 7 de marzo del 2019 solo en lo que respecta al punto cuarto del acuerdo al dictamen anexo antes de que se cierre la sesión sí doctor adelante bueno básicamente es una solicitud una petición que todos tenemos ya nuestras manos desde hace mucho rato digo mucho rato fue exactamente desde el día 27 de febrero que el padre lupe prado nos hizo el favor de entregarnos una una carta a cada uno de los regidores y él me aborda preocupado porque él comenta que le entregó con tiempo y que no le hemos dado ninguna respuesta y a él de acuerdo al tema que nos trata nos comenta que los tiempos ya lo tienen muy horcado y que si solicita que este ayuntamiento le dé una respuesta ya sea a favor o en contra de esta petición de esta petición que nos hizo dado que él quisiera principalmente pues porque el primero de abril dice que es la fecha límite dado que él solicita siempre en las fiestas de abril mucho apoyo a la comunidad él comenta me dice Demetri yo llevo ahorita más o menos invertido de la comunidad en este proyecto tres millones de pesos a lo largo de diez años y para mí es fundamental abrir y yo quisiera poder saber si voy a continuar o no voy a continuar con este proyecto por tal razón considero pues que si es prudente que este asunto que en concreto es muy sencillo hace la petición de que se le de que se le delimite el ancho de una un camellón que es la avenida de dieciséis metros de esa zona ya a varios regidores yo sé porque él me comentó que ya han tomado cárcel el asunto platicó ya casi con todos pero dice nadie me ha dado una respuesta yo quisiera nada más comentar dos puntos en este caso favorables a este tipo de apoyo de proyecto que lo considero viable él comenta dos puntos el primero tres puntos pero nomás quiero comentar dos esta obra si se hace va a ser un impulso deportivo muy importante y van de acuerdo y en consonancia con los objetivos que pretende este ayuntamiento que este ayuntamiento le apuesta a la prevención de las enfermedades mediante el impulso del deporte en esa zona yo en lo particular le hemos caminado con muchos deportistas hemos hecho mucho ejercicio y la verdad es que es una parte muy económica muy barata es un área donde se hace ejercicio aeróbico y anaeróbico y la verdad es que si se puede ayudarlo va a dar un impulso muy grande no solo a que haya más gente que esté practicando sino también el otro objetivo de este ayuntamiento es disminuir la vida sedentaria la vida sedentaria junto con la falta de ejercicio y el no comer es uno de los tres grandes factores que provoca la obesidad y la obesidad ahorita es una epidemia a nivel mundial considero pues que si es importante inclusive también el otro objetivo que tiene este ayuntamiento de hacer y de que proliferen los deportes que no tengan costo para no afectarle con un fianco familiar pues prácticamente esta es una muy buena oportunidad de que haya un lugar adecuado para que haga deporte muchísima gente yo en lo particular tengo desde 1965 ya llovió hace muchos años recorriendo cada año este camino y veo que hay muchísima gente y sobre todo en los meses de abril hacer este tipo de actividad el padre menciona también algo importante que me llamó mucho la atención dice la recuperación de la memoria histórica y es un punto importantísimo comentarles que históricamente Tepatitlán desde a finales del siglo pasado antepasado más bien a finales de 1800 y principios de 1900 se movía a base de caminos reales teníamos el camino real que sale a México por aquí por la zona de Españita teníamos el camino real que sale a Guadalajara teníamos el camino real que iba a Acatic teníamos el camino real que va a Mezcala y todos eran caminos empedrados en aquel entonces no existían los pavimentos ni los asfaltos y la gente se movía por caminos reales esos caminos tienen un valor histórico muy interesante porque por ejemplo sirvió en ese tiempo para que hubiera comunicación entre México y Guadalajara entre los vehículos en aquel entonces jalados por animales tardaban 12 días en llegar y en cumplir esa meta precisamente aquí en Tepa en esta salida de Tepatitlán esa avenida de México a Guadalajara o el camino real se le llamaba el camino de la Nueva España y así se le quedó al barrio de la Españita el nombre del barrio Españita había la garita se pedía peaje para arreglar el camino de repente si alguien traía un vehículo con cuatro llantas le cobraban por llantas cierta cantidad de dinero desde entonces ya existían las casetas de cuota ¿verdad? pero con otro fin de darle un arreglo al camino hay innumerables fotografías y precisamente ahí en la zona donde pide el padre que se le arregle esa zona si se fijan que inicia ahí por donde está el semáforo ahí hay unos dos pilastras grandotas que tienen la misma forma que tiene el puente de Calderón en el inicio que esta forma parte del mismo puente Calderón son edificaciones antiguas empieza la subida de empedrado y hay fotografías de varios vehículos del stage y el pullman que estaban no tenían ni fuerza mucho en sus motores inclusive hasta los mismos en este caso los pasajeros se bajaban para que se hiciera más ligero el camino y se veían caminando casi al mismo ritmo que el carrito pero ahí están los empedrados grandes que desde entonces 1920 hablo ya estaban la gente pues transitando y utilizando esos caminos pudiera platicar muchas cosas en este respecto pero comentarles que desafortunadamente estos caminos que eran de todos que era un bien público que no eran de nadie estos caminos ya han sido de una manera o otra incorporados a las propiedades colindantes de una manera o otra son decíamos propiedades federales porque nadie los tenía y que bueno fuera que pudiéramos delimitar nosotros que de hecho ya me comenta el padre que hay un acuerdo de cabildo donde está delimitado esa zona de ese trayecto el camino antiguo a la antigua Tepatitlán a la villa de San José de Basarte entonces si pudiéramos nosotros contribuir a que esos espacios que él nos pide de 16 metros se pudieran conservar serían de un valor histórico muy grande y también inhibiríamos que la gente se siga apoderando de esos lugares y que de hecho si ahorita varios caminan hay muchísimas excremento de animales y hay muchísima basura hay muchísima maleza que va proliferando y se hace inclusive hasta peligroso también para las personas que deambulan en ese sentido yo considero muy importante la petición que hace el sacerdote en este caso y también considero un deber ineludible que como ayuntamiento le demos una respuesta y que pongamos en consideración muchísimos de los beneficios que tiene esta petición que la hace y no afectamos a nadie al contrario beneficiamos a muchísima gente y mi solicitud concreta es que en este caso la comisión de obra pública sesione e invite al padre Lupe Prado porque trae muchísimos documentos y que pudieran llegar a una respuesta para que él tenga tiempo también de continuar o no continuar con este proyecto muchas gracias era todo lo que yo quería informar gracias doctor conforme a eso respecto a eso yo ya tuve una reunión con la coordinadora de infraestructura del estado la licenciada Patricia Martínez y le comenté ese asunto les interesó mucho el gobierno va a tomar parte en el asunto este creo que además del proyecto del padre del señor cura Lupe hay otro proyecto para el mismo camino entonces y decirles que yo desconozco ese documento yo tengo cita con el señor cura la semana entrante entonces la cita está hasta la semana que entra pero ya tenemos conocimiento y ya ya se vio algo de eso en el estado muy bien muchas gracias antes de terminar la sesión me equivoqué Rigo tú chacho el apoyo no es 50-50 es 80-20 20 80 nosotros 20 el estado entonces porque si ahorita no vaya a pasar dentro de 15 días tengamos esta misma discusión así es ahorita estamos leyendo el es 80-20 pero decirte que si se amplió muchísimo tenemos más de 10 mil niños más de 10 mil niños de los que se van a a a dar el servicio no de hecho es un excelente programa si pero no te voy a mentir es 80-20 gracias gracias entonces no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 18 horas con 40 minutos del día 21 de marzo recordándoles a los ciudadanos integrantes del este honorable cuerpo de licio que la próxima sesión con carácter de ordinario tendrá verificativo el 4 de abril del año 2019 a las 17 horas en el recinto oficial de la sala de regidores en presidencia municipal muchas gracias y buenas tardes gracias